¿Qué es el agro-rural? ¿Qué es el agro-rural? Nosotros permanentemente en agro-rural hacemos estudios de impacto y validaciones, no solamente con entidades, digamos, que son los cooperantes, sino también nacionales. Son estudios que hace el Banco Mundial, el BIT, el YICA, el financiamiento. Todos ellos tienen sus estudios de impactos periódicos. Pero nosotros continuamente, a través de nuestras 14 direcciones zonales, en 18 departamentos del Perú, hacemos estudios de ver los impactos que se han hecho, llámese con cobertizos, llámese con forestación, llámese con obras de riego. Esto es muy necesario para ver primero cómo están funcionando las cosas, para tener una línea de base permanente y si funcionan, porque nos sirve a nosotros para corregir las cosas, si fuera el caso. Agro-rural trabaja con la continuidad de la escuela que ha tenido de Pronamach en un esquema de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que es la demanda lo que necesitan las necesidades que tienen los hermanos agricultores de casi 5.000 organizaciones campesinas. Ellos son los que fijan la demanda, por supuesto, con la intervención profesional de técnicos y agropecuarios e ingenieros. Pero la demanda la fijan ellos. No es el esquema de oferta que se llama del Estado paternalista, que de Lima diseña para provincias, sino desde la provincia para la provincia. En este sentido, pues, uno de los impactos que decidimos hacer de medición de impactos y necesidades fue una encuesta. Y resultó ser siendo mucho mayor de lo que pensamos, porque resultó siendo algo mucho más que una encuesta. Justamente, ¿no? Nosotros en un principio le hicimos pues como una herramienta de medición de impactos y resultó siendo algo mucho mayor. Resultó siendo una herramienta de comunicación, una herramienta de escuchar a los hermanos que pocas veces son escuchados y que pocas veces expresan, ¿no? Con nuestras 120 oficinas que tenemos a nivel nacional, en las cuales pues cada una hizo una encuesta de nada más que 15. Llegamos a 1.615 encuestados directamente. Efectamente. Gran parte son nuestros beneficiarios, pero en sitios muy remotos de la realidad nacional, el 71% está arriba de los 3.500 metros de altura. Muy pocas veces ha llegado, les puedo asegurar, un encuestador ahí. Quizás a veces llegan a las capitales de departamentos, hasta distritos, quizás centro, pero pocas veces llegan allá a preguntarle al hermano qué es lo que necesita. Y es lo que logramos. Lo logró este equipo de las direcciones zonales y agencias de programas con sus proyectos especiales que suman casi 120 en todo el país, principalmente en la Sierra Ural. Y hemos tenido la colaboración y la certificación de una empresa encuestadora, la encuestadora Datos, que ellos pusieron pues todas las fórmulas, las técnicas, las fichas técnicas. Y nosotros pusimos pues todo lo que es el apoyo logístico, de ir y preguntar, tener la paciencia de preguntar y conversar con el hermano. Algunas preguntas fueron asistidas, de explicarle y determinar pues qué es lo que más necesitan. Pero son preguntas sobre la calidad de vida, sobre dónde están ubicados. Son dos partes. Primero, quiénes son, qué organización pertenecen, nivel de analfabetismo, nivel de ilustración, también la composición familiar, la edad, sexo, en fin, todas las cosas generales, genéricas. Y después viene la segunda parte, que son preguntas específicas sobre qué cultivos tienen, qué animales son los que ellos tienen en la crianza, qué necesidades tienen, cuál es su principal necesidad. Qué les representa a ellos un cobertizo, qué les representa a ellos la forestación, qué más necesitan. Entonces, esto sirvió para justamente hacer en este momento, estamos en julio de 2011, ver después de cinco años de gestión, todos estos programas que se han desarrollado, en qué los ha beneficiado. Pero cuando se desarrolló la encuesta, descubrimos algo mucho más grande. Hay que estar presentes en esas localidades, ¿no? A tal altura, tan alejados. 70% de ellos casi son caminos de ripio para ayudar, ¿no? A veces son trochas para llegar primeramente. Alejados, alejados muchas veces de las capitales de departamento y en un nivel, pues, de pobreza de los quintibes 1 y 2. Agronidad los ha apoyado durante varios años, no solamente esta gestión, desde el año 83, es un programa por Namasto. Los ha ido ayudando en este esquema participativo. Ellos contribuyen a la construcción de sus obras. Llámese canales de riego, llámese forestación, llámese los 20.000 cobertizos que hemos hecho, o los 225 millones de árboles plantados, y también los 44.000 hectáreas que se ha hecho de conservación de suelos. Ellos participan con su mano de obra, nosotros participamos con la asistencia técnica y los materiales. Casi nunca me habían preguntado a alguien qué necesitaba, qué opinaba sobre un tema. Eso es lo grande de la encuesta que hemos logrado, ¿no? No solamente hemos tenido cifras de base, no solamente sabemos los impactos que han sido positivos, ¿no? Tenemos en las diferentes láminas, como por ejemplo, hemos tenido, cómo, qué representa la agroforestería en la prevención de heladas. Una campaña constante del Ministerio de Agricultura a lo largo del año para prevenir las heladas, como es la agroforestería, como es la construcción de cobertizos. Cómo un cobertizo le ha significado a él la reducción de la mortandad, cómo un cobertizo le ha representado hacer negocios paralelos o industrias caseras, ¿no? Y también el mismo modo de la forestación, cómo le afecta. Y cuáles son las obras que ellos, por ejemplo, más necesitan y cuáles son los programas. Por ejemplo, vimos que ellos lo que más necesitan son créditos, carreteras, mercado, semillas de calidad. Dirán, sí es lo que siempre se dice, sí, pero es una realidad, es una realidad y sabemos dónde apuntar. Y también hay otras preguntas en las cuales decía, ¿qué tipo de obras que van a necesitar? ¿Qué tipo de obras son las que realmente necesitan? ¿Estamos diseñando lo que ellos necesitan o necesitan otras cosas? Entonces, todo esto sirvió para medir su opinión, cómo está la calidad de vida, pero qué es lo que necesitan, qué sienten ellos, ¿no? ¿Qué es lo que le puede dar el ministerio? Tenemos mediciones que indican, digamos, estas cifras, ¿no? Por ejemplo, un 80% está de acuerdo que la forestación ha mejorado su calidad de vida, su medio ambiente, ¿no? ¿Cómo ha reforzado los puquiales, las obras de conservación de suelos, cómo han reforzado más abajo los puquiales, la zanja de infiltración, cómo refuerzan más abajo de 5 litros por segundo a 20 litros por segundo los puquiales? Esa es una de las cosas más interesantes que hemos tenido en esta encuesta, la encuesta de altura, es una encuesta que se hizo por todo lo alto, no solamente en altura sobre el nivel del mar, sino a la altura de las personas que condujeron y también respondieron esto, ¿no? Fíjense, cuando usted toma, cuando usted escucha la palabra encuesta, inmediatamente solo piensa en elecciones, ¿no? Fíjense, las encuestas que se vienen realizando en los últimos años, municipales, regionales, dos vueltas electorales, la cantidad de dinero que se gasta en las encuestas, enhorabuena, por supuesto, es totalmente legal y todo el público tiene, de hecho, se ha informado. La pregunta está, todos los millones que se han gastado en encuestas solo para elecciones, nuestra opinión, esto es lo que hemos descubierto en esta encuesta. Las encuestas deben ser para descubrir el Perú profundo, una de las herramientas de diálogo que un gobierno debe tener, un ministerio con los hermanos, para detectar el Perú profundo, cómo aman, qué piensan ellos, qué es lo que quieren, cuáles son los códigos, cuáles son sus prioridades muy distintas a los otros, para entendernos mejor. No hay cosas malas, ni personas malas, ni buenas. Hay personas diferentes, que es lo que la encuesta ayuda. Entonces, es una poderosa, que en nuestro concepto, es una poderosa herramienta de diálogo, en la prevención de conflictos, ¿no? Entonces, esto es lo que... Y el segundo aspecto de las encuestas es la valorización del ser humano, en sentido de participación, en inglés el sense of belonging, en los cuales hace posible que ellos se expresen. Ahora ellos han tenido formas de plantear sus necesidades, porque qué mayor conocimiento que hay que vivir. Gracias.